Ahora, hablemos de algo que yo recuerdo también desde hace mucho se empezó con estas que eran como unos botecitos japoneses o chinos, no me acuerdo, se llaman Yakult y que decían que los microbios. Desde ahí yo recuerdo que se empezó a hablar del tema. Hoy conocemos muy bien la palabra probiótico y yo lo he escuchado a usted que dice el probiótico es importantísimo casi diario consumirlo precisamente porque el probiótico es alimento directo. Es la microbiota, es la bacteria, la bacteria buena como la traen los yogurts, por ejemplo, traen lo que se llama probiótico, es la bacteria y luego viene el prebiótico, es la comida de la bacteria, la fibra, ese es el prebiótico. Y ahorita traemos otros temas que es el metabiótico, son los metabolitos que producen las bacterias buenas. Esos metabióticos van directamente a todas las células del cuerpo a repararlas, así nomás para acabar. Es un tema muy complicado, pero para acabar el metabolito, sí, es el que se encarga de ir a las células, lo produjo la microbiota, va y se mete a las células y te reparas el núcleo y los genes. Ok, entonces el probiótico, ahorita mencionó yogurts. Sí. En otros episodios ha hablado del kefir. Ajá. Te venden probióticos en pastillas. Ajá. Los fermentados. Los fermentados. Pan de masa madre. Pan de masa madre, el chocolate. Ajá. Chucrut. Chucrut. No me acuerdo, pero usted sacó, es que es como una col, ¿no? Vález se lo sabe muy bien. Chucrut. Chucrut, ¿verdad? Chucrut, sí. Todos los fermentados. Fermentados. Sí. Todo eso es... Probiótico. Probiótico que le metemos. Es bueno consumirlo. Buenísimo. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Todo lo que puedas. Ok. O sea, la gente y los países que lo consumen diario son más saludables. Ok. De ahí los búlgaros o los que consumían mucho yogur, pues de ahí viene que hicieran gente más longeva. Vivía más porque estás metiendo precisamente los probióticos, los lactobacilos que te cuidan más la salud. Y hoy, por hoy, tenemos un vacilo que se llama Ackermansia musinifila. Ok. Esa bacteria está ligada a la salud, está ligada al peso, ¿sí? Mientras más Ackermansia tengas en tu intestino, menos peso vas a tener. Ok. Mientras más Ackermansia tengas en tu intestino, menos glucosa se te va a elevar, menos colesterol se te va a elevar, menos cáncer vas a tener, menos inflamación del cuerpo vas a tener. Ahorita está muy, muy relacionada con la salud en general, la Ackermansia musinifila. Ahorita los endocrinólogos están, pues diciéndole a la gente, ¿verdad?, que trate de buscar desde alimentos que la puedan tener. Y sí está, ahorita es de los más estudiados. Ok. Ackermansia. Ackermansia musinifila. Habrá que aprendérnosla. Sí, sí, este, esa y algunos lactobacilos como el plantarum, este, están muy relacionados con temas de salud. O sea, hay demasiado, la, el tema de la microbiota y el estudio está en pañal, está apenas empezando, porque de ahí, ahorita viene ya la salud. O sea, a través de la microbiota se va a reparar todo el cuerpo. Para así, para acabar pronto, digo, palabras más, palabras menos, cositas, este, más cositas menos. Pero al final, al final, se va a reparar todo tu cuerpo con la adecuada microbiota. O sea, a través de la microbiota, a través de la microbiota, a través de la microbiota,